Pinchar por duplicado, Frenkie de Jong, después de otra pérdida y un contraataque muy bien. Y la mete Gakpo, viene el córner, va al punto penal, cabezazo arriba de Leipzig Van Dijk, señoras y señores, esto sigue 0-0 de Milagro, ahora sí. De Jong, han partido poco al arco, remate al arco me refiero, eh. Memphis, De Jong, venía al centro, se alarmeó, ¡qué va, qué va! ¡Frenkie de Jong! con un manual de instrucciones una presencia quieta es mejor que estar históricas un arquero que se conforma en el catálogo de un arquero que llega tarde y la peina y en el primer remate al arco abre el arco muy general y ya lo dejamos que viene el arco es un arquero un arquero un arquero muy senegal 2 3 brazos cargos en este caso un arquero un arquero pendejo pendejo Esos equipos de los peores son estables en el contra Pero eso se lo conviene a ver ¿Me conviene, hombre? Sí, hombre Ahí lo conviene, ahí, ahí Ahí se lo conviene, ahí contamos Pero uno claro no, ahí se lo conviene Los estudiantes lo ganaron nosotros Están ganando con un gol Vamos a ganar un gana a punto Que todavía no está en el 100% De su uso física Primero Acá hay una buena Ya había terminado también Y el mérito de clase Y el mérito de clase No, yo no sé No, yo no sé Panjal puso a Cody Garco de delantero Y aquí ganó el que no merecia Puso Metis Puso Metis El equipo no llegó Sous